Se acerca cada vez más la final del fútbol mexicano, la ida entre el Guadalajara y los Tigres, Barak Feber, Richard Méndez y Rafa Ramos, para platicarlo porque sabemos que es una revisión de lo que vimos en el 2017 con el Guadalajara. Ya, Rafa, a ver, ¿qué quieres decir, Rafa? Adelante. Adelante con tu mano. No, no, nada, nada, nada. A ver, es que, ¿por qué actúas de manera prejuiciada conmigo? Porque hablaste del Monterrey en un segmento del Barcelona. Pues es que tu fanatismo por el Monterrey que te llevó a deificar al Rey Midas, que es el único tipo en el mundo que conozco yo que lo que toca oro lo convierte en cobre, pues obligaba a ello. Pero esto que dice Pizarro, ahí me deja algo muy claro, de que hay una revancha, hay una revancha, de que hay un desquite, hay un desquite. Es decir, Tigres no se puede quedar, no puede hacer a un lado el sentimiento de despojo que hubo en esa final contra Chivas, sobre todo porque recordemos que la mayor parte, o por lo menos la plantilla, la medular, como les gusta decir a algunos, sigue ahí vigente. Nahuel, Pizarro, Guiñac, etcétera. Ellos todavía lo recuerdan perfectamente y que todo eso va a influir, sobre todo a este equipo de Tigres, al que si volví le ha podido dar muy poco, es un equipo que se ha manejado de manera pasional y lo vimos con rayados. Entonces, a un equipo que se está manejando bajo la dirección técnica, anímica, futbolística, del mismo Pizarro, de Carioca, de Nahual Guzmán. Nahuel. Por supuesto, Nahual, es Nahual. ¿Sí sabe lo que es un Nahual? Es un animal mitológico que se convierte en ser humano para cometer estropicios. Por eso no es Nahuel, es Nahual. Perdón por educarte, perdón por desbestializarte, de Pará. Pero en este escenario, entendemos que ese grupo de jugadores... Se llama Nahuel y le dicen patón. Nadie le dice Nahual, a menos que quiera insultarlo. Tómalo como quieras, Nahual, Pérez. Pero mira, volvamos a lo mismo. Este grupo de jugadores está tan metido en el control de Tigres, en el hambre de Tigres, que me queda muy claro que está más en manos de ellos que en las manos de Siboldi, y está más en el rencor acumulado. Y la bendición que les ofrece el fútbol de esta revancha ante Chivas en el Acron, que seguramente lo van a explotar, lo van a tener que explotar, porque son ese tipo de sentimientos que un grupo de futbolistas, incluyendo al ídolo de Barak Pérez, al Nahual Guzmán, las van a saber aprovechar. A ver, si en algo estoy de acuerdo con Rafa Ramos, es que claro, Guido Pizarro tiene que decir, tiene que ser políticamente correcto y decir, no, no es revancha. Pero claro que es una motivación extra, Barak, pensando en tanta polémica también que hubo alrededor de ese campeonato de Guadalajara en el 2017, que Tigres se quedó con las ganas, y le vimos también en cuanto a personalidad, bastante en el Clásico Regio y a lo largo de esta liguilla. Con todo esto que tiene a su favor, que es Tigres de liguilla, ¿lo va a poder hacer de nueva cuenta contra el Guadalajara? Pues también Monterrey tenía ese ánimo de revancha en contra de Tigres en el papel, ¿no? De que no le volvieran, ah, perdón por, no fue a propósito, Chris, pero fue lo primero que vino a la cabeza, ¿no? Este. Eran unos muertos, Barak. Que el gigante. Que el gigante. Que otra vez no asaltara a Tigres el gigante de acero, ¿no? Como en aquella final y pues y pues resulta que ese factor anímico jamás jugó a favor de del Monterrey. Entiendo lo que dices tú, lo que dice Rafa, entiendo que hay que todavía tienen esa memoria porque lo vivieron, pero pero ¿quién está de chivas del otro lado copa? Es decir, este me la me las hizo y me las paga. No hay nadie, ¿no? Que yo sepa, no queda nadie de aquel Guadalajara. Entonces no le daría una importancia, ¿cómo? Jesús Sánchez quizás. Sí, estoy como. El dueño. Pero de los más importantes. Me las debe porque aquella final en dos mil diecisiete con el maldito de Santander. No, no, no los veo. La verdad es que no los veo así. Los veo con una necesidad de de salir campeones otra vez porque saben que este es el último baile. Este ya no hay manera, me parece a mí que que este Tigres con estos elementos siguiendo como columna vertebral pueda tener muchos más éxitos. Se ha dado una campaña en la que los resultados fueron catastróficos a pesar de las inversiones enormes en gente como Gorriarán, como Ibañez, inversiones sin precedentes inclusive para Tigres, ¿no? Y y el préstamo de Lainez y las cosas se acomodaron en estas últimas semanas. Córdoba. Y es ahora. Es ahora independientemente de que sean las chivas. Si quieren agregarle el tema de que sí, la revancha de hace, está bien, agréguenselo. Pero es para Tigres ahora porque ¿sabes qué? Sobre todo están conscientes, tienen que ser muy conscientes que este Tigres es mucho peor que el de dos mil diecisiete. Sí, es es la realidad, aunque todavía cuenta con alguien como André Pierre Guignac, pero parece que también. Seis años peor. Exacto. Y Carioca seis años peor. Y Nahuel Guzmán seis años peor. Nahuel Guzmán. Claro, con todos estos elementos que fueron pilares o la columna vertebral también, como dices, Barak, pues difícilmente podrán todavía contar 100% en ellos porque Guignac tuvo, al menos lo que recuerdo de la final de ida, espectacular contra el Guadalajara en ese aquel dos mil diecisiete. Richard, pero ni Guignac y parece que también Alexis Vega, estos dos que les ha faltado ser protagonistas, como hemos acostumbrado obviamente más por parte de Guignac y lo que ha hecho con Tigres, que de Alexis Vega con el Guadalajara. Pero ¿a quién le urge más en cuanto a los equipos que despierten sus estrellas, Guignac o Vega? No, yo creo que Vega. A ver, Guignac, si bien no la está metiendo, salvo como el otro día que lo marca de penal, Guignac sigue cumpliendo lo que debe hacer un delantero. Guignac es alguien al cual el equipo contrario, en este caso Paunovic le va a tener que asignar marcas, va a tener que tratar de ganarle en los duelos aéreos. Quizá en el tema velocidad hoy Guignac no es el de antes, pero sin duda alguna Guignac te puede desgastar centrales, te puede abrir espacio, te puede hacer ese trabajo sucio de un delantero 9. Eso en cierto modo le permite a él hacer buena parte de las asignaciones de un jugador de su posición. Que quizá no encuentre la definición o no las meta, no importa, o sí importa, pero no es lo suficientemente malo como para que no pueda facilitar el trabajo del compañero. Esa es una diferencia que encuentro yo a favor de Guignac. Pero en el caso de Alexis es diferente. Alexis depende de los desmarques que le tienen sus compañeros, Alexis depende de la capacidad que tenga el equipo de Paunovic para tenencia de pelota, Alexis depende de estar con buen pie ese día para poder filtrar esa pelota útil que siempre se le espera que pueda dar en un partido de estas características. Es decir, Chivas depende mucho y recordando más todavía que Chivas no tiene un 9-9, no tiene un delantero, no es uno de los que vaya intimida en una pelota aérea, que vaya intimida cuando vaya uno contra uno con el arquero, como sí lo puede ser Guignac. Guignac hoy puede estar atravesando un mal momento a la hora de hacer goles, pero si Guignac va y se va a enfrentar a Jiménez, pues obviamente a Jiménez le van a temblar las rodillas. Es la diferencia que hoy de pronto yo no encuentro con alguno de los experimentos de Paunovic para esa posición. Entonces Paunovic va a depender mucho de que Alexis Vega esté en un buen momento, pero que sus compañeros tengan la movilidad necesaria como para que él pueda sacar algo y pueda encontrar un pase gol, encontrar la magia de una jugada, encontrar la forma de asociarse. Pero es algo que lamentablemente para Paunovic no depende solamente de Alexis Vega, que no lo puede manejar a él de manera individual. Depende mucho del colectivo que se mueve a su alrededor. Sí, pero como quiera, ¿no, Rafa? Hay que pedirle a Alexis Vega aparecer para el Guadalajara más que Iñá, como dice Richard. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que ha habido un esfuerzo de los dos. Alexis Vega, lo vimos por ejemplo en el partido contra León, donde fue más claro. Sí. ¿Me debes algo en esta vida? ¿Por qué? Te voy a hacer de honor a partir de este momento. Alexis, vaga. No me gusta. A mí sí. Si quieres copiada al pareja. Alexis. Yo lo voy a apuntar. Bien. Ok. Pero Alexis, vaga o vago, como le quiere llamar, Barack Weber, lo vimos en el partido contra León, donde lo reacomoda totalmente Paunovic, sacrificando, porque sacrificó totalmente al Pocho Guzmán y se sintió cómodo Guzmán. Es decir, no entiendo todavía por qué Paunovic cuando lo encontró en una posición, llegando desde atrás, generando, incluso colocado en momentos detrás de Beltrán, le rindió frutos en ese momento a Paunovic. Ha regresado ya en la liguilla puntualmente a colocarlo por izquierda, a permitirle libertades hacia el centro. Pero también hay un problema de Guzmán. Recordemos, por ejemplo, que teniendo ya escenarios de liguilla, se fue pero muy campante a disfrutar de la pelea del Canelo. Ese tipo de situaciones él tiene. El famoso, recordemos que él se hizo famoso por el video de brindar con un, creo que era rondo, vodka con sabor a tamarindo. Y eso, eso y el andar zapateando en los jaripeos los fines de semana, no le ha ayudado. Entonces, la exigencia brutal, absoluta, es sobre Vega. Porque Vega, además, por la edad, está obligado a más. Porque Vega, además, en un entorno de solo jugadores mexicanos, tiene la responsabilidad de dar lo que alguna vez le hemos visto con la selección mexicana. En el caso de Guiñac, a ver, olvidamos algo, ha dado pases para gol, le entregó un balón a Córdoba en la frente y Córdoba no es precisamente alto para marcar una de las anotaciones. Es un jugador que ha aprendido, ahí por eso no estoy de acuerdo con Richard, que ha aprendido a vivir fuera del área. Aprendió a vivir fuera del área desde los últimos momentos del Tuca Perretti y él se siente cómodo con ello. No ha tenido la posibilidad de, recordemos que tuvo un torneo en el que marcó creo que tres o cuatro goles de tiro libre. No ha tenido la oportunidad de rescatar nuevamente ese recurso. Pero yo, el principal valor de Guiñac es puntualmente lo que hace en el vestidor. La gente que está cercana a Tigres nos explica, el tipo que ha hecho más por Córdoba y por Lainez es Guiñac, más que los entrenadores y más que la directiva. Aparentemente hicieron caso Mauricio Culebro y Mauricio Donner de decirle a Guiñac, hey, tú tienes jerarquía, tienes autoridad, tienes dominio, tienes liderazgo, ayúdanos con estos niñitos perdidos. Y lo que ha hecho con Córdoba, a mí me parece que hay que reconocérselo a él, porque no fue ni obra de Coca en su breve paso, ni del Chima Ruiz en su breve paso y lo de Siboldi. Siboldi sabemos que históricamente le entrega el manejo de los vestidores al grupo de jugadores que tiene el control y le ha funcionado, lo cual es muy saludable. Pero yo creo que lo de Alexis Vega, sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Tiene una responsabilidad, pero por encima de cualquiera que se le puede en este momento atribuir a Guiñac, porque Guiñac con sus años está siendo más productivo que lo que ha sido Vega con toda la fama, con todos los honores y con toda la juventud que lamentablemente está desperdiciando a veces los fines de semana. Y parece que a la afición no le pide ya mucho a André Pierre Guiñac por todo lo que le ha dado también a la institución de Tigres y es una situación muy diferente cuando hablamos de Alexis Vega con el Guadalajara, que habrá que ver si es que puede cumplir en la final, no solo de ida, por supuesto, también en la vuelta. Muy emocionante ver a estos dos equipos de nueva cuenta en esa reedición de lo que fue en el 2017. Como dicen, que ya ha cambiado muchísimo. Al final de cuentas, las probabilidades de la ida se lo está llevando Tigres con el 53%, el 21% solamente para el Guadalajara y es más probable el empate que la victoria de Chivas, al menos en el partido de ida. y aquí lo estaremos platicando.